hola hola espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a compartir el paso a paso de esta pulsera así que quédense aquí para ver los materiales que voy a estar utilizando unas mostacillas de 2 milímetros también perlas de 6 milímetros el broche y varias argollitas para formar la cadena un clavito de besutería y lo nylon 025 también pueden utilizar 030 voy a estar utilizando 2 metros y medio de este nylon ya le puse aquí la agujita y voy a colocar 4 mostacillas las mostacillas rojas y las voy a llevar hasta el final del hilo para amarrar y empezar aquí voy a hacerle dos nudos me quede bien bien apretado una vez quedado los dos nudos voy a tomar la aguja y me voy a subir por dos mostacillas si tengo aquí el nudo me subo por estas dos mostacillas y ahí voy a ir empezando a colocar dos mostacillas me voy a bajar si el hilo me está saliendo del lado derecho me paso en la mostacilla del lado izquierdo vamos ajustando y me quedan así luego voy a subir por las dos mostacillas vamos a ir repitiendo este mismo paso coloco las dos mostacillas y me voy a pasar como tengo el hilo del lado derecho me paso en la mostacilla del lado izquierdo lo acomodamos y luego subo por dos mostacillas para llegar nuevamente arriba y volver a colocar dos mostacillas ahí voy a formar una tira lo suficientemente larga para formar la pulsera pasamos por estas dos ahora y me va quedando una fila de dos vuelvo a colocar dos bajo una y luego subo las dos y así voy a continuar aquí tengo la tira hecha y de estas de aquí fui haciendo un total de 55 tengo 55 a lo largo ahora voy a colocar las mostacillas para formar el arito en donde va a ir enganchada la pulsera voy a colocarle 9, 3, 6, 9 mostacillas y voy a bajarlas voy a dejar en total 6 separadas dejo 3 y 6 acá me van a quedar las 3 y de las 6 voy a pasar por esta de acá me queda ese arito bajamos así ahora coloco 3 las bajamos ahí me va a quedar ahora voy a ir a formar otra vez una fila de estas de dos coloco las cuatro 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 mostacillas bajamos se las vamos a separar ahí tengo cuatro y me voy a subir por tres perdón por dos ahí ahora voy a ir trabajando nuevamente con las dos mostacillas pongo dos me paso por una del lado izquierdo y luego me voy a subir por las dos vamos a ajustar bien así y aquí voy a continuar la tira colocando las dos mostacillas y pasándome por la izquierda y luego subo por dos de la derecha y voy a hacer la misma cantidad que hice para la otra tira igual 55 veces aquí recién vamos 4 esta sería la quinta vez ponemos las dos pasamos por la mostacilla izquierda y subimos por las dos del lado derecho vamos a continuar va a tener la misma cantidad pero aquí ya le vamos a ir colocando las perlas blancas entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en la quinta coloco la perla número 6 del color blanco y me voy a pasar al frente voy a contar 5 igual 1, 2, 3, 4 y 5 esta de aquí es la quinta y voy a pasar aquí la la aguja así una vez que paso solo por una mostacilla subo la perla subo la perla y aquí me voy a pasar por esta mostacilla ahí aquí vamos a ir completando con las dos mostacillas rojas voy a hacer 5 más 5 veces más para volver a colocar otra perla blanca vamos una con estas son dos subimos aquí por estas dos vamos repitiendo vamos para la cuarta vamos para la cuarta ahora es la quinta y luego de esta vamos a colocar la perla la perlita blanca miren contamos 1, 2, 3, 4, 5 y colocamos la perla blanca nos saltamos aquí al frente y contamos 1, 2, 3, 4, 5 paso por la mostacilla luego subo por la perla blanca nuevamente y me paso en la mostacilla en la última de este lado para volver a salir ahí en la perla en la mostacilla roja y volver a repetir 5 veces para colocar la perla blanca una vez que le he completado varias veces aquí tengo 5 de cada lado me quedan las mostacillas y voy a terminar colocándole las 9 mostacillas vamos a bajarlas para formar el otro extremo que es el otro arito pongo las 9 separo 6 y en esta que es la sexta me paso me queda el arito nuevamente y voy a colocarle ahí 3 mostacillas para pasarme al lado de acá que es en el frente voy a pasarme por la primera mostacilla voy a pasar unas 3 o 4 que voy a hacer para asegurar ahí ya tengo asegurado el arito ahora voy a subir para girar una vez que llego aquí se encuentran los dos hilos y ahora sí le voy a hacer dos nudos que me quede bien ajustadito para que no se me vaya a zafar la pulsera luego con una ayuda de la pinza voy a colocarle el broche junto a la argolla en uno de los aritos que me quedó al extremo y al otro lado formé una cadenita con argolla si ustedes tienen cadena pueden colocarla directamente y si no solamente le dejan una argolla para cerrar aquí al final coloqué una perlita en un alfiler de bisutería junto a dos mostacillas le corté aquí en la mitad para poder este enganchar en la argolla que formé la cadenita entonces ahí me queda lista le voy a colocar en la última argollita ese es un detalle si ustedes gustan le pueden colocar o si no le dejan así miren como nos queda la pulsera espero les haya gustado esta clase por favor compartan los videos para que lleguen a más personas no se olviden de dejarme un comentario que tal les pareció esta clase y nos vemos en una próxima ocasión chau chau